¿Qué es Berta Xochitl Galvez Ruiz? Automatización, seguridad y diseño de edificios inteligentes. En el Valle del Mezquital cursó sus primeros estudios. Finalmente se trasladó a la Ciudad de México, en donde estudió Ingeniería en Computación, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1992 fundó la firma de consultorio High-Tech Service, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología, tales como los edificios y áreas inteligentes, proyectos de ahorro de energía, automatización de procesos y telecomunicaciones. En 1995 creó la Fundación Porvenir, institución enfocada a apoyar a niños con problemas de desnutrición en zonas indígenas del país, trabajando de manera directa con las comunidades indígenas, buscando combatir la desnutrición y trabajar en la recuperación del tejido social. En su proyecto de trabajo participan un gran número de escuelas, empresas e integrantes de la sociedad civil, impulsando el trabajo comunitario y la interculturalidad. A partir del 2000 fue designada por el entonces presidente Vicente Fox, como la titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En febrero del 2010 fue designada como candidata por el Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Convergencia, en la coalición Hidalgo nos une, a ser candidata a la gobernatura de Hidalgo para las elecciones de ese año, sin lograr ser electa. Ha sido vicepresidenta del área académica del Instituto Mexicano de Edificios Inteligentes, consejera numérica del Consejo Nacional del Agua, consejera del CMFI y miembro del Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social, Empresarial y miembros de la Fundación. Hecho en Casa, institución que busca promover los valores dentro de la familia. En 2015 fue electa delegada de Miguel Hidalgo, Distrito Federal, resultado sucesora de Víctor Hugo Romo Berra, derrotando al candidato David Razum Aznar, del mismo partido en la coalición con el PT y Nueva Alianza. En el año pasado, en la coalición con el PT y Nueva Alianza. En el año pasado,